Ahí estamos, Rodríguez, ¿cómo va? ¿Qué tal? Buenas tardes. No sé ni decir buenas tardes, buenas noches, ya a esta altura es medio complicado. Tal cual, tal cual, no sabemos ni qué hora del día estamos ni qué momento del año estamos, pero bueno, es lo que toca. Tremendo, creo que a esta altura ya cuenta, cuesta hasta recordar la fecha, ¿no? Porque qué día es, complicadísimo. Sí, así es, así es. Pero bueno, hay que tener paciencia y no desesperar. Es fácil decirlo y más difícil hacerlo, sobre todo para muchas y muchos que quizás están en distintas situaciones, pero bueno, es lo que hay, no queda otra, ¿no? Totalmente, totalmente. Antes de meternos, como decía al principio, en la presentación, en lo que es el libro, que bueno, salió hace poquito, publicado, te pregunto un poco cómo estás viviendo este momento, esta situación, esta virtualidad, que bueno, estamos viviendo casi todo, esto de estar conectado más que nada a través de un artefacto, un teléfono, una compu. Sí, Kera, estoy viviendo con un, a ver, es difícil tratar de decirlo, o de explicarlo, voy a tratar de, voy a intentarlo. Por un lado, trato de no, no quejarme, porque no me puedo quejar, digamos, tengo una serie de cuestiones que tienen que ver con mi vida personal, y las cosas que me gustan hacer y que puedo hacer, este, que las puedo seguir haciendo. Entonces, no tengo por qué quejarme. Después sí, me aqueja, digamos, lo mismo que nos aqueja a muchos y a muchas, ¿no? Este, el estar esperando que esto termine y que se acabe, y de ir de a poco tratando de retomar la normalidad, entre comillas, aunque no sabemos muy bien qué va a ser la normalidad, y qué es lo normal y lo normal, ¿no? Es bastante sociológico esto de qué es normal y qué no es normal. Así que, por un lado, no me quejo, no me quejo para nada, porque creo que hay situaciones en todo el país, en todo el mundo, pero sobre todo en lo que más nos importa, en nuestro país, de muchas personas que están sufriendo mucho, mucho más que uno, entonces me parece que, en ese sentido, aunque queda feado decirlo, comparativamente no tengo de nada que quejarme, esa es la verdad, ¿no? Así que, bueno, es como una especie de sabor agridulce decirlo, ¿no? Es decir, bueno, no me quejo, pero me quejo. Pero creo que es un poquito que lo que mayor o menor medida quizás nos pasa a todos, de todos, ¿no? Totalmente, sin dudas. Bien, bien que estás participando también de un espacio ahí periodístico, que es muy interesante, que te comentaba el otro día que pude ver algunos programas también. Si querés pasar el chivo e invitar a, bueno, los que están viendo esto como para aprenderse ahí al programa. Ah, bueno, sí, ya que lo comentás. No, tiene que ver con, es una cosa que hago porque me gusta, que es una columna sobre ciencias sociales, política y deporte, o tres cosas que me apasionan, en el programa de radio que tiene la Confederación Argentina de Deportes, que es la otra organización madre del deporte argentino, ¿no? Que es el Comité Olímpico Argentino y la Confederación Argentina de Deportes, son las, desde el año 1921 y 1923, las dos grandes organizaciones del deporte argentino. Generalmente es mucho más conocido el Comité Olímpico, ¿no? Porque representa el Comité Olímpico Internacional, pero la Confederación Argentina de Deportes es como la otra gran organización del deporte, así que toda la semana, antes eran los martes, ahora los lunes a la tarde, tenemos una columna donde hablamos con un invitado de ciencias sociales, política y deporte. A veces más de ciencias sociales, a veces más de deporte, a veces más de historia, a veces más de política, ¿no? Pero bueno, por ahí andamos, más o menos. Bueno, bien interesante. Me gusta la radio, siempre me gusta la radio. Bueno, obviamente soy un amateur, ¿no? En lo que es radio, pero es algo que en general me gusta mucho, ¿no? Bueno, pero ya que estás, si querés aprovechar y tirar el chivo de los horarios, ¿dónde pueden escuchar? El chivo, sí, sí. Lo que pasa es que va por Radio Argentina los lunes a las 16 horas el programa y va por todas las redes de la Confederación Argentina de Deportes, es decir, Facebook, Twitter, no sé, en vivo, ¿no? El programa va todos los días a las 4 de la tarde, pero mi columna está en el programa de los lunes, ahora a las 16 horas. Bien, buenísimo. Ya hecha la invitación para la gente que quiera escuchar o mirar también, porque bueno, esto de las tecnologías permite hoy en día que las radios sean visuales, algo que por ahí hace mucho tiempo uno creía que iba contra la naturaleza, del espíritu de la radio, que siempre se habla de esa magia, pero bueno, hoy en día estamos allornados un poquito a esa situación. Tal cual. No queda otra. No queda otra, así es. Así que bueno, ya metiéndonos un poco en esta publicación, este libro, siempre se dice que un libro es como tener un hijo, así que bueno, te pregunto si es un poco eso, si tuviste ahora en cuarentena un nuevo hijo en formato libro. La verdad es que sí, yo creo que sinceramente es una excelente metáfora, porque por muchos motivos, creo que como decís vos, un libro siempre produce muchas alegrías, pero particularmente en mi caso por el tipo de libro, el libro que es, lo que significa, todo, para mí pese a la cuarentena, no lo voy a comprar con un hijo o una hija, me parece que es otra cosa, pero sí es verdad que, quizás no por el nivel de intensidad, por supuesto, pero la emocionalidad que me produjo este libro, para mí es muy fuerte, muy fuerte, sí, por muchos motivos, que podemos charlarlos ahora, no es una sola cosa. Tiene que ver, por un lado es una tesis de doctorado, el libro es mi tesis de doctorado, que implica muchos años de trabajo, porque como todos saben, o cursar una maestría, un doctorado, implica cursarlo y después hacer la tesis, y eso se hace en la medida en que uno puede, con los tiempos que tiene, entonces hay mucho trabajo detrás de la tesis. Pero bueno, además de la tesis, me parece que hay una historia, o varias historias contadas en el libro, el libro resume la tesis, no es toda la tesis, pero es un buen resumen de todo lo que es la tesis de doctorado, y esa historia, o esas historias que se cuentan, son historias que además me llegan mucho emocionalmente, me gustan, me hacen feliz, me hacen feliz que se conozcan, que se sepan, tanto en términos personales, como en términos de lo que uno cree, hasta por valores, políticos, teóricos, de defender un modelo del club, de defender nuestro club, pero además un modelo del club en general, de pensar la política, de la acción política, en tiempos que está tan dejado de lado, tan atacado, todo lo que es la política en general, bueno, me parece que la idea del libro también puede ayudar a discutir esas cosas, o por lo menos es mi intención, después siempre ocurre que los que leen el libro, los que leen el trabajo, tienen sus propias visiones, y está bien que así sea, pero eso justamente sirve para discutir y para debatir. Bien, recién estabas contando esto, de que es tu trabajo, de tu tesis de doctorado, para poner un poco en contexto, ¿cuándo surgió esta idea de hacer esta tesis? ¿Y por qué motivo principalmente te volcaste a trabajar sobre esta temática? Yo creo que el motivo principal es que, cuando trabajamos en ciencias sociales, una de las cosas que pasa es que hay cosas que no han sido trabajadas, entonces siempre uno tiene que trabajar sobre áreas vacantes, y toda la lógica vinculada, quizás, a los trabajos sobre hinchas en general, es muy poco abordada. Hay trabajos, hay algunos trabajos sobre violencia en el fútbol, José García Azucal, María Verónica Moreira, Nicolás Cabrera ahora, son gente que trabaja específicamente el tema de violencia, o el tema de las barras, y no es lo que a mí me preocupaba, o lo que a mí me interesaba, me interesaba más trabajar sobre ese concepto, esa idea de hinchas militantes, el libro se llama hinchas, pero en realidad la tesis habla de hinchas militantes, después cuando uno recorta para el libro, aparece más corto el libro, como cuestiones de marketing, o de cómo mostrar el libro, pero en realidad, el tema central de la tesis y del libro son los hinchas militantes, y la idea de hinchas militantes, es una idea que empieza, que surge en los 80, con un antropólogo, Eduardo Arquetti, pero que ahí lo único que quería visualizar, era esa lógica del hincha aguantador, que iba a la cancha a todos lados, de local, de visitante, que centralmente hacía del aguante, un capital simbólico y concreto, con relación a su equipo. Ahora, en la década del 90, se sigue trabajando la idea de hinchas militantes, y se le agrega quizás el componente aguantador, en términos del aguante, de la cultura del aguante, lo conocemos como la cultura del aguante, que a veces tiene un componente violento, y otras veces no, porque la idea de la cultura del aguante engloba en general a los hinchas del fútbol argentino, desde la década del 90 en adelante, y que tiene que ver justamente con este tema de la cuestión de la pasión por el club, y el equipo, pero además de aguantar, digamos, al equipo en cualquier circunstancia, en las buenas, en las malas, en el local, en el visitante, con lluvia, etcétera, etcétera, etcétera. Ahora, esta idea de hincha militante, yo, lo que le agrego, me parece, o es el intento, es también el caso de hinchas de River, básicamente de tres grupos de hinchas de River centrales, pero vamos a decirlo de hinchas de River en general, que además de ser hinchas militantes en este sentido, son hinchas militantes porque adquieren un compromiso con su institución, con su club. Y ese compromiso es primero institucional y además político, ¿no? De alguna manera. Es decir, que ante la situación de ver, o de, digamos, empezar a hacer cosas que les gustan, que es eso que llamamos fiesta en la tribuna, aquellos mismos, los hinchas que no fueron fiesta en la tribuna, hacia finales de la década del 90, van haciendo como un pasaje hacia lo institucional y hacia la política del club. Entonces a mí me parece que ahí es como que el hincha militante, ya un hincha militante, estoy tratando como hacer el recorrido del concepto, pero con algo nuevo, ¿no? Algo novedoso en términos de lo que significa el compromiso político, ¿no? Y acá vamos un poquito a lo que decíamos antes de lo que es el modelo del club. El modelo del club en la Argentina, aunque lo tenemos medio naturalizado, es central el compromiso de los socios. Si los socios no participan, es un modelo de él, de alguna manera, ¿no? Sin duda. El libro tiene un corte temporal, que bueno, va desde 1996 a 2013. Te pregunto por qué el corte, por qué empieza, digamos, en 1996, por qué corta también en 2013, y bueno, si querés un poco contar, sin andar en tanto detalle, porque para eso está el libro, pero contar un poco dentro de ese proceso histórico que es, cuáles son los puntos más importantes de esa historia, en los que se resalta la participación del hincha militante, como lo definís. Bueno, el año 96 es una fecha simbólica, porque si quieren, los hinchas habían empezado a hacer algunas acciones antes, previamente. Todo el año 96, final de la Copa Libertadores y la salida del equipo, final de la Copa Libertadores, hay una imagen bastante conocida para los hinchas de River, cuando se ve la televisión desde arriba, están mostrando lleno de bengalas, la cancha toda roja. Entonces, yo tomo esa fecha porque eso que parece desprevenidamente algo casual, no es tan casual. Ya ahí había una acción organizada de hinchas de River, seguramente se sumaban otros hinchas que estaban organizados, pero básicamente un grupo de hinchas de River para prender las bengalas cuando el equipo salía. De hecho, había que formar una palabra que decía, creo que vamos millos, que no se lleva a ver nada, obviamente, se ve todo rojo, pero estaba incluso pensada la formación de una palabra. Entonces, tomo esa fecha como icónica, por ese motivo, y tomo en el 2013 como cierre, porque el 2013 muestra ya como, no los tres grupos, pero básicamente dos de esos grupos, más otra gente, terminan participando de las elecciones de River en el año 2013, ya habían participado de elecciones previamente, en el 2009, este con un lugar importante, en la lista que gana la elección, la de Rodolfo, en el año 2013. Entonces, ahí es como que cierro ya ese pasaje, no es que la historia no continúe, pero lo que yo quería mostrar ya a mí me servía, y en el medio, digamos, yo digo, el libro es una apuesta difícil, para mí, porque, por un lado, uno cuenta un montón de cosas que seguramente a los hinchas nos y les gusta, vinculado a la fiesta en la tribuna, a la emoción que eso significaba, y significa las horas que estos grupos de hinchas, siempre River, todo por River y agrupación gallina, de los grupos que constituían agrupaciones de hincha, y después empiezan también a, como decíamos, a hacer el pasaje a la política, le dejan para, yo, hay una de las partes de un capítulo que se llama unos segundos de emoción, ¿no? A veces, todo lo que se hace en la semana, durante el mes previo, el día del partido, es ver miles de papelitos en el aire cuando sale el equipo, o ver los mosaicos, las cartulinas, bueno, todo eso que he llamado en la fiesta de la tribuna, implica para mí un montón de discusiones, por ejemplo, una tiene que ver con la racionalidad moderna, si son grupos que forman comunidad o sociedad, ¿no? Es muy difícil, uno dice, vivimos tiempos en los cuales, les parecería que todo lo que las personas hacen es para ganar dinero o para, no sé, o si trabajan es para ganar dinero, o si invierten tiempo para ganar dinero, ¿no? Y siempre con algún fin material concreto, y acá no hay ningún fin material concreto, lo que hay es un fin emotivo, absolutamente emocional, ¿no? En esta disputa entre dos hinchas que suponen que tienen un partido propio contra hinchas rivales, ¿no? La tradición, digamos, en el hincha argentino de suponer que influye sobre lo que pasa en la cancha en el estadio es muy larga, viene del principio del siglo pasado, ¿no? El hincha siempre pensó que, y pensábamos que el aliento, el saltar, el cantar, influye, de alguna manera, en el resultado del partido, ¿no? Esto es una larga discusión, no nos metamos en eso, pero existe, los hinchas, eso, y bueno, me parece que la lógica de esta pelea simbólica contra otros hinchas a través de lo que se hace en la fiesta en la tribuna es muy poco moderna, se entiende, muy poco racional en un sentido. Entonces me parece muy interesante, ¿no? Porque va a contramano parcialmente de ciertos valores modernos, ¿no? Uno podría preguntarse y o parcialmente porque en muchas otras cosas estos hinchas no van a contramano de esos valores, son unas cosas que discuto en la tesis de que los hinchas son personas comunes, ¿no? Hay gente que piensa que el hincha del fútbol es, no sé, no es estudiante, no es trabajador, no está desocupado, no es clase media, no es clase alta, no es clase baja, y sí, hay gente común y con todas las características de la gente común que va a la cancha que es hincha y que en la cancha ve el partido, grita, calta, se menciona, y eso me parece que la tesis trata un poquito de mostrarlo y el libro trata un poquito de mostrarlo. No, y lo que quería decirte, Gualdo, es finalmente, además, todo esto que es la fiesta en la tribuna, también me parece que el propio espectáculo futbolístico lo termina aceptando y viendo como algo positivo, ¿no? Por lo menos en estos últimos años, digo, la televisión lo muestra, lo vende, es una mercancía también, ¿no? Una mercancía en el buen sentido del término, ¿no? Cuando decimos, lamentablemente, no tenemos fútbol con dos hinchadas en la Argentina, pero cuando decimos el mundo entero ve lo que es el, o veía lo que es el fútbol argentino con dos hinchadas y ve lo que es la fiesta en las tribunas y en las plateas, bueno, eso hace el espectáculo, no es algo central, lo central es lo que pasa en el verde césped, diría Angelito, ¿no? Pero lo que está alrededor también es parte del espectáculo. Entonces, me parece que hay como un montón de dimensiones que están en el medio del entramado de esta historia que para mí es muy importante de contar, ¿no? Te agrego una cosa más, hablo mucho, así que después paro, pero voy a un ejemplo, la historia de los, o contar un poco quiénes son los bandereros, ¿no? Quizás el que va a la cancha lo sabe, conoce que hay hinchas que llaman sus banderas, que esas banderas muestran lugares o espacios geográficos o nombres o frases, pero la mayoría de la gente no lo sabe eso, la gente común, entre comillas, está fuera del mundo del fútbol, no tiene por qué saber que hay como un submundo vinculado a los incas y a los bandereros y que llevan sus banderas y que hay una cuestión simbólica con que la bandera se muestre y se ve y hasta hay disputas y conflictos por eso, ¿no? Porque hay un mundo también, había, conflictual alrededor de todo eso. Bueno, eso también trata de que se vea en el libro, y que se cuente. Que repito, perdón por insistir con esto, para los que van a la cancha parece sentido común, ¿no? Porque hace 20 años, 10 años, 30 años van a la cancha, pero eso es para los que van a la cancha y el mundo que está afuera no lo sabe, si no se cuenta eso, si no se cuenta un libro, una tesis, un documental, nadie lo sabe y me parece que forma parte la cultura del fútbol forma parte de la cultura popular, ¿no? Y me parece que hay muchas cuestiones interesantes, ya sea para el que le interesa saberlas como para los que nos interesan todas estas discusiones desde la ciencia social, ¿no? Sí, sin duda, ¿sabes que bueno, ahí estaba recordando, yo como estudiante de comunicación social en su época tuve como docente a Pablo Labarces y bueno, Pablo tiene algunas publicaciones que por ahí no apuntaban específicamente al hincha militante, sino más que nada a toda esa parte de lo que era la cultura del aguante, desde un enfoque, no sé si llamarlo tan peyorativo, pero por ahí tenía que ver con cierta pérdida de la calidad del espectáculo, de algunas cuestiones así, en tu libro, digamos, el enfoque este en el hincha militante tiene que ver más con la participación política, digamos, no tanto con esa cuestión de la cultura del aguante y cierta pérdida de, a ver, de, ¿cómo llamarlo? Cierta calidad del espectáculo, que por ahí el espectáculo pasó a estar en las tribunas y no en el campo de juego. Bueno, Waldo, lo que vos decís es muy interesante, ¿por qué? Porque justamente el libro o la tesis abreva en una serie de autores, pero uno es alabarse, el otro es Julio Friedenberg para pensar la lógica de la disputa del honor que hay en el fútbol argentino desde el principio del siglo pasado, ¿no? Que es una disputa de los hinchas centralmente por el honor, eso está mostrado en todos los trabajos historiográficos de Julio Friedenberg. ¿Pero qué es lo que hace alabarse que es lo que vos escribiste muy bien? Alabarse lo que dice que la cultura del aguante en los 90 lo que hace es poner en su foco luminoso a los hinchas y el aguante de los hinchas. Es decir, hasta, digamos que hasta los 90 el fútbol era un espectáculo que tenía diferentes componentes, jugadores, historia de los clubes, directivos, hinchas, que repito, se consideran importantes, pero un componente más. A partir del 90, de los 90, aparece esta idea de que el hincha es el foco luminoso, el hincha está por encima de todo, todo pasa, pero el hincha está, lo importante es aguantar, aunque ganamos, perdemos, no importa nada, está como corrido el resto de los símbolos y el hincha aparece como el símbolo principal. Esto es una cosa que me parece que es muy claro, hay un buen ejemplo de eso, el tema periodístico en la década del 90 que es el programa del aguante, que hay un programa que se llama el aguante y que lo que mostraba a los hinchas nos muestra, por un lado, este desplazamiento y por otro lado, que efectivamente hay un mundo de la cultura de los hinchas que tiene que ver con... Bueno, ahora voy a la segunda parte de lo que vos dijiste. Sí, tal cual, bueno, vos lo decís, yo no veo, digamos, si bien uno puede ver negativamente por un montón de cosas esto que estamos diciendo, yo lo que estoy mostrando es el caso de hinchas de River cuyo derrotero fue distinto, no porque no partan de esa cultura del aguante y sean parte de esa cultura del aguante, yo creo que lo son y todos lo somos en buena medida o en la edad que tenemos o en lo que vivimos lo hemos sido. Ahora, también creo que lo que se ve es que eso deriva en una concepción absolutamente política de cómo vehiculizar las emociones hacia el compromiso político con el pueblo. Y ahí hay una larga discusión que tenemos incluso la gente que a uno tal vez no lo quiere mucho, yo me acuerdo, siempre nos han dicho que siempre hay uno que no quiere a uno o que no nos quiere, siempre dice no, bueno, pero ustedes o estos hinchas siempre dijeron hay que trabajar políticamente porque si no uno lo mira desde afuera y sí, y es un poco así, uno mira desde afuera sobre todo en los clubes, yo creo que pasa en la política en general, pero en los clubes que son asociaciones y fines de lucro uno mira desde afuera si no participa, es lo que ocurre, después cuando participa puede participar mucho, poco, puede conseguir lo que quiere, no conseguirlo, hay toda una cuestión que tiene que ver con el campo político, pero si uno no participa no es dueño de ese club del cual es dueño y me parece que en este caso la creación de la subcomisión del hincha en el año 2002, la vehiculización de la fiesta en la tribuna con muchas tensiones y muchas idas y vueltas a partir del 2002 dentro del club, las acciones de derechos humanos que realizan los hinchas, acciones políticas, incluso en el sentido de expresiones de lo que estaba pasando en el país, con sus propias revistas o las tribunas o las plateas dando opiniones, bueno, me parece que todo eso lo que nos muestra es vitalidad y nos muestra justamente que uno si quiere la mira desde afuera pero si quiere participa desde adentro. No quiero decir que todo sea un lecho de rosas, no, para nada, en absoluto, ni en un club ni en ningún lado, no es fácil, todo difícil y complicado, pero bueno, es como es, no me parece. Sí, sin duda, sin duda. Me parece que, bueno, hay también una coincidencia que me parece un poco una paradoja que se da, que por ahí en un contexto de país, sin querer meterme en la discusión política propiamente dicho, pero en un contexto de país, de crisis, de, bueno, de cierta crisis en la legitimidad justamente de la política, que, bueno, que fin de los 90, principio de 2000, empieza el que se vayan todos y todo lo demás, en River, es como que se da cierta construcción inversa, como que esto, que se empieza a involucrar más en política justamente este actor que pasa a ser hincha a ser actor político dentro del club y se empieza a politizar ese hincha y participar más activamente de esa vida institucional. Es como que a nivel país se da una situación y a nivel club, a nivel social dentro del club se da la situación inversa. Mirá, Guadlo, ahí vos viste con otra clave del libro, pareciera que lo hubiéramos hablado antes y no lo hablamos. No, no me puse un recuerdo. No me puse la palabra de lo que íbamos a hablar. Pero viste con otra clave porque solemos ver que en los últimos años hay como muchos grupos de militancia juvenil, ¿no? Particularmente a partir del 2008, 2009, pero claro, está el otro foco conflictivo de la política argentina que fue el 99, 2001, ¿no? El 2001 que provocó también, acuérdense, el tema de las asambleas y cierto compromiso político de mucha gente producto de la crisis del país. Y acá lo que vemos es que acá tenemos hinchas militantes que efectivamente, cuando en los 90 militar no estaba bien visto, militar en política no estaba bien visto, pero en el 2001 a pasar esto ya venían como haciendo este pasaje hacia la militancia política en su país. Y que después va como a enganchar a partir del 2003 con esto que yo venía diciendo de que efectivamente ya hay muchos grupos juveniles. Cuando hay grupos juveniles digo, hay la militancia de todos los partidos políticos, hay militancia de grupos juveniles del PRO, para dar un ejemplo, que en los últimos años también aparecen como una novedad, ¿no? No es solamente de un grupo político o de un espacio político. La militancia juvenil empieza a estar más rejuvenecida, para usar una palabra también juvenil, pero en todo el campo político. Bueno, los hinchas de River, estos hinchas de Poli, muestran esto previamente a lo que pasa en Argentina. Luego, al mismo tiempo, y eso muestra mucho del campo propio del fútbol, ¿no? Mucho de la autonomía parcial que tiene el campo del fútbol como configuración ante el campo político en general, ¿no? Me parece que nos habla mucho de eso y de un tipo de militante también, porque, a ver, muchos militantes, digamos, muchos hinchas de estos grupos de hinchas con los cuales yo trabajo y trabajé, digamos, de alguna manera, no militan políticamente fuera de River. Algunos sí, algunos sí y otros no. Y algunos tienen alguna idea política o ideológica y otros no la tienen. Pero dentro del club son militantes de ese espacio político, ¿no? Y de un proyecto político con su agrupación política, etcétera. Entonces, este pasaje hasta la concreción, digamos, de la agrupación política, que no lo hicieron todos, yo creo que lo dije antes, hay un grupo que siempre es River, que sigue participando de la arena política del club, pero no termina de decir que participa de una agrupación política. Es decir, hay como variaciones, parecidas, no distintas, pero sí parecidas. Pero me parece que nos muestra mucho, nos ilumina mucho respecto de un tipo de sujeto político muy particular como es el de los clubes. Déjame decir una cosa, Bobaldo, que quizás va de sentido común para la gente que nos escucha o con la cual hablamos. Parece que todo lo que decimos es muy conocido, pero no existe esto en otros lugares del mundo. No hay clubes en otros lugares del mundo que tengan 37 agrupaciones políticas o 10 o 15 como pasa en Argentina, que constituyan elecciones democráticas, que se participe. Nuestro modelo de club es casi único. Entonces, estamos viendo algo, digamos, la militancia del hincha como socio al interior del club es algo esencial para nuestro modelo de club. Cuando hablamos de esto y contamos esto en México, el otro día hay una charla para la Universidad de Derecho de México, la Facultad de Derecho, en la cual discutían la cuestión de los modelos del club. Y claro, para ellos todo esto lo que nos pasa a nosotros cuando discutimos esto que estamos hablando nosotros es medio maravilloso porque ellos tienen empresas que se llevan la franquicia de un lugar a otro, que compran como pasa en muchos lugares de Europa. Entonces, ver a un hincha comprometido que no es un consumidor que además de consumir, porque todos consumimos nuestro club, es un hincha participativo, voluntario, en diferentes dimensiones de su club. Bueno, para ellos es una cosa maravillosa. Nosotros la tenemos medio naturalizada, pero bueno, acá lo que estoy haciendo es contando ese pasaje de algo que empezó hace más de 20 años casi. Así que bueno, espero que se entienda digamos la idea. pero no es fácil, no es fácil porque muchos hinchas lo podrán leer y ver cosas que les interesan, pero también gente del mundo académico lo puede leer y puede ver cosas que le interesan, pero quizás también cosas que no le interesan al mismo tiempo. Así que bueno, esto forma parte del diálogo posterior con los lectores del libro. Sin duda, sin duda. Y bueno, así como marcaba recién esa especie de paradoja, también hay otra situación que se da a principios del 2000, el 2001 en realidad, cuando por ahí la política empieza a cambiar esto de los actos políticos masivos, de hacer grandes manifestaciones populares en la calle y eso se empieza a trasladar un poco al ámbito de lo privado, los spots publicitarios, apuntando a las campañas y demás. En el caso de River, bueno, se dio esta, creo que, primera gran manifestación popular que fue la caravana de los 100 años, que hay que decirlo porque por ahí los chicos que están acá conectados tienen, a ver, redes sociales, tienen un montón de mecanismos y herramientas de comunicación que en ese momento no existían, obviamente, y bueno, salieron los hinchas masivamente a acopar ahí el obelisco, a hacer esa gran caravana hacia el monumental, justamente también en un momento donde por ahí era difícil encontrar esas grandes manifestaciones populares y River volvió, así como ganaban las tribunas con la fiesta, ganó también en las calles con esa gran manifestación. Bueno, sí, comentaste algo que también formó parte de la tesis, que es, si arrancamos en fines de los 90, en el 2001, es como la, yo lo llamo la salida a la calle ya, y a la política del club, fuerte, de estos grupos organizando la caravana del centenario. no fueron solamente estos grupos, hay otros grupos de filiales que participaron en ese momento de la caravana del centenario, pero bueno, efectivamente son los tres grupos de hinchas que terminaron vehiculizando siendo el motor de la caravana junto con estos otros y fue una manera de mostrarse también en las calles y ante la política del club y a partir de eso es como que viene la incorporación a la política y sí, me parece que en un sentido fue precursor, fíjate que después hay muchos otros hinchas de otros clubes que empiezan a organizar esa manera como de trabajar en el club y afuera del club, en las calles de alguna manera y hacer caravanas para festejar su tradición o para festejar su aniversario, lo que sea, y después dejame que te comente una cosa, los mismos grupos más otros grupos que de alguna manera también con sus particularidades se ven reflejados en la caravana y en estos tres grupos iniciales organizan lo que fue la bandera más larga del mundo en el 2012 y ahí sí, si bien ya el campo político estaba más organizado para estos grupos de hinchas, también fue una especie de volver a las calles para mostrar cómo también se hace política en las calles, ¿no? Se hace política en el club y se hace política en las calles aunque lo que importa obviamente para un club es la política interna del club, la de los votos, de una elección, la de las agrupaciones, pero bueno, decíamos al principio la cultura popular, las emociones, el fútbol habilitan unos espacios que son muy maleables, ¿no? Se mueven entre la política nacional, la política de una ciudad, la política de un pueblo, el club, las calles, ¿no? hay un montón de variables que se conjugan aunque lo que importe sea lo que pasa en el club, bueno, me parece que es interesante y repito, hay como un doble interés mío acá, el interés como sociólogo, como objeto de estudio, pero el interés como hincha de fútbol y como una persona que le interesa la cultura popular y que me parece que todo esto tiene que ser parte de las discusiones de Argentina, en general, ¿no? Sin duda, siempre, bueno, tuve esa frase, no sé si es un lugar común, yo creo que no, pero bueno, siempre se dijo que Rieber es el club más politizado, uno de los más politizados del mundo, con muchas agrupaciones, como bien decías antes, con muchas agrupaciones, con mucha tradición, con mucha historia detrás también, con muchos políticos muy, muy importantes también vinculados a esas agrupaciones, te pregunto, la aparición de estos hinchas militantes ¿modificó en algo la estructura política de Rieber o siguió siendo igual? Qué pregunta difícil, ¿no? Yo creo que, a ver, hago un muy breve reconto, la primera agrupación política de Rieber, si no me equivoco, es del año 33, a partir de ahí empieza a haber un sistema agrupacional, hasta ese momento, por la cantidad de hinchas que tenía Rieber, que ya tenía muchos, pero que no eran los miles y cientos y miles que tiene ahora, había lo que existía era una democracia directa, digo, había una asamblea para definir algo, iban todos los que eran socios, se votaba, se levantaba la mano, había una elección, se presentaba la lista, íbamos 15, presentábamos una lista del año 30, y a lo sumo había una lista o dos listas que se presentaban por la elección. cuando los clubes empiezan a crecer en su masa societaria, y Rieber fue, salvo escasos años, en algún año Boca y en algunos años San Lorenzo tuvo más socios, después Rieber en general lideró la cantidad de socios en el fútbol argentino por su modelo futbolístico y deportivo, claro, esto es imposible, entonces se crean las agrupaciones políticas y se crea la figura del representante de socio para las asambleas, y las agrupaciones políticas para presentarse elecciones, porque si no, ¿cómo se hacía la organización de una elección? Y a partir de eso, como bien vos decías, suele considerar que Rieber es el club más politizado, seguro es el que más agrupaciones políticas tiene, el más politizado no sé, quizás hay clubes más entre comillas pequeños, también muy politizados, pero por la estructura que tiene, el tamaño que tiene Rieber, sin duda es el más politizado, digamos, ¿no? Yo no sé si cambió el panorama político de Rieber, sí te diría que de algo estoy convencido que es que la política en general de Rieber, todos, saben que en general hay una política, que la política de Rieber es una política de apertura a los nuevos hinchas que quieran participar de la política, y en todo caso será más discutible cómo participan, y cómo los atraemos, y cómo se suman, ¿no? Yo prefiero que haya agrupaciones políticas ya establecidas que tratan de incorporar a otros hinchas, aunque sea por conveniencia, y bueno, forma parte de la conveniencia política de la política, querer sumar militantes, sumar votos, prefiero que eso sea así a que haya políticas cerradas, a que los socios no participan, cosas que pasan en muchos clubes, o que pasó en Rieber en otras épocas, quizás, y que lo que no haya justamente es política al interior del club, ¿no? En ese sentido me parece que lo que muestra estos hinchas militantes es que el hincha de Rieber tiene ganas de participar, ¿no? Pasa el tiempo, habrá más o menos fortaleza eso, pero que hay participación, y el sistema político sabe que eso es así, sabe que eso es así, lo ve, ve que participa a veces en las calles y a veces al interior del club, entonces, bueno, me parece que es interesante, seguro, y muchos saben que hay muchos, pueden comparar con otros clubes, y cuando uno mira con lo que pasa en otros clubes, a veces el problema de otros clubes es la falta de participación, justamente, y las crisis que tienen son por falta de participación, creo que las crisis que hemos tenido en Rieber no son por falta de participación, son por otras cosas, son crisis de gestión o futbolísticas o las que sean, pero no por falta de participación, y en muchos otros clubes el no participar es sinónimo de que el club se viene abajo, desde un club de barrio hasta un club de fútbol que no tiene gente que participe de su vida actual. Sí, sin duda, a ver, yo te preguntaba también porque, a ver, me acuerdo de chico y más de adolescente también, en su momento ir con mi viejo y participar mucho de estas escenas políticas que se dan muchas veces, de invitar al socio a participar, que es más para tratar de convencer y ganar el voto, pero a ver, participación efectiva era como que no había tanto, no le costaba encontrar caras jóvenes digamos, dentro de esos grupos, de esas agrupaciones por ahí más tradicionales y por ahí lo que se empieza a dar a partir de la aparición del hincha militante, del hincha que empieza a participar de estas fiestas, de la caravana y demás, es que por ahí empieza a cambiar esto al interior mismo de las agrupaciones, ¿no? Esto de que los más jóvenes empiezan a participar, a involucrarse políticamente, yo, o sea, vengo de un grupo de amigos que nos conocimos en un foro, empezamos a ir a la cancha junto a comer asado y de pronto empezamos a participar de algunas reuniones con agrupaciones políticas, entonces, esto por ahí no se daba en otro momento histórico, esto de abrir puertas para que la gente joven empiece a participar activamente en la política, una cosa es invitarte a una cena para ganar el voto y otra cosa es invitarte a participar ya activamente en una agrupación. Sí, sí, yo creo que eso es así y creo que es así del sistema político de River en general, ¿no? No creo que sea un tema de oficialismos o minorías o mayorías, creo que el sistema político de River ya funciona un poco así, con todas las cosas buenas que tiene eso y las cosas malas que a veces tiene también, ¿no? Porque es como la democracia. Ahora, yo prefiero una democracia participativa y activa con sus defectos a que eso no exista. Pero sí, yo creo que absolutamente vos clarificaste bien esa situación y por participación además me gustaría decir una cosa, es, a veces es participación en una agrupación política y a veces es participación en una comisión o subcomisión del club, ¿no? Hay gente que participa de comisiones o subcomisiones y bueno, a veces la gente dice yo no hago política. Bueno, está bien, no haces política, pero darle tu tiempo al club y tu trabajo en una comisión o en una subcomisión en una gestión determinada, aunque no participes de la política agrupacional, es hacer política, ¿no? Es así, a veces detrás del yo no hago política hay como una cosa A ver si le recuperamos a Rodri, lo perdimos por un instante. Gracias a todos los que se van conectando, que van participando, muchas caras conocidas. Ahí está, ahí está, no me decís. Ahí estamos de nuevo, estamos de nuevo, te perdí por un segundo. Sí, 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 no, por eso, por eso, no sé qué pasaba. No, eso te quería decir que sí, que creo que también también hay políticas participando desde algún espacio del club, más allá de las agrupaciones políticas, y yo creo que eso es sano, esa es mi opinión personal, ¿no? Creo que es absolutamente sano. Y además es una, es algo que cuida al club de situaciones que pudo haber pasado, que puedan pasar a cualquier club, ¿no? Prefiero los conflictos que trae la participación política a las graves consecuencias que tiene la no participación política, ¿no? en el interior de los clubes. Bien, muy buenas definiciones, me gusta. Te quiero trasladar una pregunta que nos dejaron acá, Ariel Benza, dice, ¿puede un hincha militante llegar al máximo lugar del club? Yo digo, en principio, estoy seguro que sí en la mayoría de los clubes. Hay una cosa que es cierta que es que, esto ya no forma parte quizás de la tesis ni del libro, pero es una opinión personal, que es que en River, o en los clubes grandes de fútbol, la acceder a la presidencia se volvió en algo mucho más dificultoso que en décadas anteriores, porque entraron a jugar algunos factores muy vinculados a la economía o al peso económico que hay que tener para hacer una campaña política, por ejemplo, que hacen más complicado para un hincha militante quizás ese acceso. Yo creo que sí, que puede, pero justamente la posibilidad que tiene es hacer más política. Tiene que hacer más política que nunca, porque, digamos, tiene que agarrarse de la política como una herramienta sana para poder acceder a la presidencia de un club, porque, digamos, si no, en el juego de la economía, seguro, digamos, para clubes como River, como Boca, Independiente, San Lorenzo, Racing, este huracán, los que juegan por el primer lugar, para decirlo en una metáfora que todos van a entender, tienen mucho peso económico, ¿no? No quiero decir que sean malos presidentes, exactamente, ni buenos, ¿no? Pero lo tienen. Entonces, un hincha militante que no tenga esa posibilidad me parece que va a tener que trabajar mucho en el campo político para poder acceder. Bueno, eso es la política, justamente, es lo que tiene interesante la política, ¿no? Sin duda, sin duda. Bueno, en todo este proceso que venir escribiendo esto de, bueno, del hincha que se involucra, que empieza a participar activamente de, bueno, de esa vida política de la institución, que, bueno, se empieza a institucionalizar algunas de sus acciones como son las fiestas en la tribuna y otro tipo de actividades por ahí más solidarias, más enfocadas a cuestiones más sociales, llega tal vez el punto en que el hincha militante, ese hincha que por ahí participa, pero del lado de afuera le toca participar del lado de adentro y por ahí se convierte en el hincha dirigente. ¿Hay algún punto de contradicción ahí entre ser hincha militante y ser hincha dirigente? Yo no sé si de contradicción sí creo que hay cosas que cambian, ¿no? Hay cosas que cambian. Puede no cambiar lo que tiene uno de hincha, lo que tiene ese dirigente de hincha y seguir siendo el mismo hincha que fue siempre, eso puede no cambiar en términos sentimentales y en términos de valores. Lo que sí cambia es un montón de cosas vinculadas a las formas, a cómo hacer determinadas cosas que un directivo de un club no puede hacerlo, ni de River ni de ningún otro club. Entonces hay que tener ciertos cuidados que me parece que quizás no siendo dirigente uno puede no tenerlos de alguna manera. Cuidado que a veces uno puede tenerlos ya de por sí porque consideraba que había que tenerlos pero quizás no los tenía y al acceder a ser dirigente hay que tenerlos obligatoriamente, ¿no? Porque forma parte de las reglas que se juegan en ese juego dirigencial. A mí me parece que eso sí cambia, que eso sí cambia, pero puede no cambiar perfectamente los sentimientos que se tienen por el club. Eso en un chavalitante que se convierte en dirigente puede seguir siendo exactamente lo mismo, no cambia absolutamente nada, en absoluto. Son el teléfono cuando no suena nunca, el teléfono de línea y ya está sonando, ya se está. me parece que eso puede perfectamente no modificarse. Al revés, lo que se le suma es el compromiso diario y toda una lógica vinculada al campo institucional y político que ese dirigente, ese hincha dirigente tiene que sumarle. Es más complicado, eso es lo que quiero decir, mucho más complicado, no es más fácil, es más difícil, ¿no? Entonces es más peso de alguna manera. y también creo que que perfectamente pueden mantenerse ambas dimensiones. Esta es una opinión personal, ¿no? Creo que pueden mantenerse ambas dimensiones conviviendo sin ninguna... Y digo, porque a veces parece que hablo siempre sobre hinchas de River, hay otros clubes donde eso ocurre, no sé, vamos a un ejemplo, excursionistas tienen en este momento un presidente que es un chico joven, licenciado en ciencia política, tenía de de estar medio alejado de la política del club, se metió, se comprometió, y es un chico de 30 años, ¿no? Es el presidente excursionista, digo, implica también un pasaje a la política distinto quizás a que yo estoy comentando en la tesis, pero también es lo mismo. Y bueno, y ese chico que era un mero hincha militante ahora ser presidente del club y seguramente sigue siendo, sigue teniendo el mismo sentimiento del club que antes de ser presidente, pero hay un montón de cosas que tiene que cuidarse y hacer que antes no hacía, que las tiene que hacer. Yo creo que pueden convivir sin ningún inconveniente. Bien, te iba a preguntar en un momento justamente eso, porque bueno, estando hoy ahí en el museo, seguramente tenés mucho contacto con dirigentes de otros clubes, están también esto de las cenas de camaradería, además, te iba a preguntar si en esos encuentros con otros dirigentes de otros clubes, te habías encontrado con muchos casos de hinchas militantes que habían llegado ya a ser dirigentes de los clubes. Mirá, no sé si, no me, digamos, como a muchos no los conozco, no me animo a decir si les podría caber este camino de hinchas militantes, sí me encuentro con mucha gente joven, ¿no? Y eso me parece interesante porque muestra un poco de renovación en muchos clubes, es decir, lo que uno nota es que hay como dirigentes de la vieja camada, de los clubes de alguna manera, no tradicionales, pero que hay una renovación y cuando vienen cuatro o cinco directivos uno se encuentra con que hay una mezcla de eso, ¿no? Y un poco pasa en River también, uno mira la comisión directiva de River, ve la mesa directiva y ve generacionalmente distintos, distintas edades y diferentes trayectorias, pero en el momento todos juntos en la gestión. Entonces veo eso, veo centralmente eso, ¿no? Igualmente también es verdad, aunque yo no haya trabajado específicamente que, digamos, todo el proceso de creación de comisiones y subcomisiones del hincha después empezó en otros clubes, ¿no? La crean en 2002, pero hay muchos clubes que con otros nombres o nombres parecidos crean este proceso. Ahora, cada club tiene un proceso distinto, algunos son parecidos al de River, y otros no, ¿no? Y ahí ya es la historia de cada club. En la tesis yo cuento un poco la historia de los hinchas militantes de Independiente que también, igual que los de River, hacen una caravana, ¿no? Ya en tiempos con un poco más de internet, de difusión, ¿no? Una caravana para festejar el centenario. Y sin embargo, ese grupo de hinchas independientes después no da el paso a la política del club. Es como que se queda por los motivos que sean, porque además venían elecciones también de Independiente, entonces, se confrontan de alguna manera con la política, pero no hacen un paso masivo en términos de grupos de hinchas a militar en la política de Independiente. Entonces, bueno, hay hinchas militantes, hay acciones que hacen, pero hay distintas situaciones en cada club, ¿no? Entonces, me parece que mi respuesta es más o menos de alguna manera, ¿no? Nada, está muy bien, está muy bien. Te pregunto, esta creciente participación de los hinchas militantes en la política, justamente, ¿para vos tiene alguna relación también con el crecimiento exponencial que hubo en los últimos actos electorales en el club que han participado muchísimos, más hinchas? A ver, seguramente hay un componente que tiene que ver con situaciones puntuales, institucionales, deportivas y demás, pero también se nota también un despliegue mucho mayor en cuanto a las campañas, a las, bueno, a la participación de agrupaciones jóvenes dentro de esas campañas también. Sí, yo estoy convencido que eso es así, pero dejame que te diga una cosa, Gueldo, es así en River, pero nuevamente mirar para los costados nos ayuda a pensar la escenografía. Es así también en la mayoría de los clubes del fútbol argentino. Uno mira a Argentinos Juniors y Argentinos Juniors tuvo récord de votantes en las últimas elecciones. Miramos River, es así, miramos Boca, y es así. Entonces, sí, creo que lo que decís claramente se modificó mucho el panorama de lo que es una campaña en River, ¿no? Producto de un montón de factores, no solamente el económico, que era un poco el que decíamos antes, sino las nuevas tecnologías, la manera de hacer campaña política, quiénes van a votar, que son hinchas que van al club y viven el día a día del club y también son hinchas de cancha, lo que siempre llamamos el hincha de cancha, que solamente van a cancha. Todo eso se modificó mucho en River y creo que se modificó en el resto de los clubes, pero si miramos el panorama general, efectivamente, es una muestra de mayor compromiso, ¿no? el ir a votar. Pensemos que un club como nuestro club, como River, hubo elecciones que eran definidas por 4.000 votos, 6.000 votantes en total. Entonces, lo conducía un club que tiene un presupuesto que es más alto que un municipio, un municipio más grande de la provincia de Buenos Aires, alguien a quien elegían 4.000 personas, 3.000 personas, pero porque eran los que iban a votar, ¿no? Entonces, que vayan masivamente los hinchas a votar, me parece que es otro gesto o otra demostración de participación política, ¿no? E importante. Ahora, insisto, debería ir acompañado también de un compromiso después en la semana o en el mes o en el año, ¿no? Porque si vamos a votar cada 4 años, pero después no hay ningún tipo de compromiso, bueno, nada. Miraremos también cómo es el desempeño de esa gestión, nos pondremos contentos o tristes según lo que pasa y después iremos a votar a los 4 años. Está bien, es lo que hacen muchas y muchos, pero también puede haber muchas y muchos que se involucren en la política del club y tuerzan un poquito el destino del club en términos de lo que pretenden para su club, ¿no? Totalmente. Bueno, para vender un poquito el libro. Ahora, en el libro hay un texto de Rodolfo Donofrio, el presidente del club. No quiero que... Esto lo dejamos para la gente que compre el libro y pueda leerlo lo que dice el presidente, pero te pregunto más en términos personales. ¿Algún comentario? ¿Qué repercusiones tuvo el libro en el presidente del club? ¿Te comentó algo? En realidad, el libro, como venimos hablando, no toca nada que tiene que ver con la actual gestión. Cierra en el 2013, pero yo le pedí al presidente que haga... Fue una especie de gesto mío egoísta, quizás, porque me gustaría, me gustaría, me gustaba, digamos, que el presidente de Cuba haga la contratapa del libro. De la misma manera en que el prólogo está hecho por José Garriga, que es un académico, ¿no? Que trabaja temas de deporte, José. Entonces, el prólogo es de José Garriga y la contratapa del libro. Las contratapas suelen contar un poco de qué se trata el libro. Entonces, me parece que contar eso, a mí me gustó, digamos, me ponía contento que lo haga el presidente del club, porque está asociado a años de alegría, me parece, dio más allá de mi cuestión personal con él, de mi relación personal a estos años de alegría que hemos tenido. Me parece que las palabras de él en la contratapa tienen que ver con esto que estamos hablando, con que un club sano y repito, sano con todas las discusiones que hay adentro de la vida política de los clubes, que son a veces salvajes, ¿no? Porque es la verdad, son salvajes muchas veces la arena política de un club. Pero un club sano es un club donde sus socios se vuelcan avanzar a la actividad política de esos clubes. Y me parece que en ese sentido el prólogo alumbró sobre eso. Y nada, el libro, digamos, al principio hubo dudas sobre cuándo publicarlo, porque iba a estar para principio de año, pero la pandemia modificó y todo, finalmente la editorial y yo decidimos que el libro salga, porque me parece que lo importante era que salga, aunque no podíamos hacer presentaciones obviamente tradicionales y ahora está en venta en la editorial de la web, en el grupo de Editorial Sur, que es quien lo vende, está llegando librerías, así que las librerías están abriendo, las están recibiendo, pero bueno, son pocas las librerías que están trabajando, pero están empezando a recibir. Pero más allá de la cuestión comercial, sinceramente, lo que me interesa es que está publicado el libro, que está contado todo esto que estamos diciendo está contado en un libro. Me parece que eso es lo que tiene de particular y lo que a mí por lo menos me pone feliz en lo personal, ¿no? Más allá de la felicidad del ego de cada uno porque se publica una tesis, bueno, eso forma parte del ego que todos tenemos y que todos nos ponen contentos, no lo voy a negar, que en realidad, además, en el fondo nos pone contentos es que se cuenta todo esto que tiene que ver con todo esto que durante este rato estuvimos hablando y que es un testimonio y los testimonios quedan, ¿no? Los testimonios quedan y nos trascienden a nosotros mismos, ¿no? Sin duda, sin duda. A ver, esto por ahí no forma parte del libro, no sé si habrá una segunda parte con otro corte temporal, pero te pregunto, ¿cuál es para vos el papel que desempeña ese hincha militante hoy en la actualidad, en la gestión o en la oposición? ¿Cuál es el papel que desempeña? Y para mí desempeña un papel central, ¿no? Puedo ejemplificar con un ejemplo, yo voy a dar un ejemplo que es Fernando Guarini, ¿no? Líder, digamos, de todo este proceso que vemos contando, del primer grupo, de uno de esos tres grupos dató por River, y que es actualmente, fue el primer vocal de comisión directiva y tiene a cargo fútbol amateur del club, una temática que ustedes trabajan habitualmente en el programa, y que no deja de ser un hincha militante, y sin embargo, además, cumple su rol de dirigencia a la cargo de fútbol amateur del club. Entonces, me parece que ejemplifico con él porque, digamos, qué mejor ejemplo que él para decir, bueno, si uno llega ahí y puede cumplir esos roles sin traicionarse, sin, con contradicciones seguramente, como tenemos todos, pero sin traicionar el camino que uno ha llevado en términos de valores y en términos de cómo hacer las cosas, bueno, me parece que el peso que tienen los hinchas militantes en el interior de una estructura política y como bien vos lo dijiste, sea en un oficialismo o en un no oficialismo, en una minoría, en una oposición, es importantísimo, es importantísimo y le dan calidad política a la arena política de un club. Totalmente. Bueno, para finalizar, a ver, te quiero comentar, no tengo todavía el libro en mis manos, lo voy a comprar seguramente en los próximos días, está escuchando, creo que la semana pasada, hablando con Leo Peluso, decía, los libros no se manguean y estoy totalmente de acuerdo, así que vamos a comprarlo, lo que sí, te voy a manguear cuando vuelva esto a la normalidad, es la dedicatoria del libro, creo que el próximo evento del museo, quiero llevarme una dedicatoria del libro, Puño y Letra de Rodrigo Daskal. Bueno, muchas gracias, Duvaldo, y sí, no hay ningún problema, obviamente una alegría poder hacer eso, así que, cuando podamos, ya nos veremos y charlaremos y haremos eso, ¿sí? Sin duda, y bueno, para finalizar, de nuevo, si querés, contá un poco para la gente que esté interesada, ¿cuáles son los canales o las vías de comercialización del libro como para poder conseguirlo? No, yo recomiendo la editorial del club, la editorial de la web, de la editorial, ¿no?, que se llama Grupo de Editorial Sur, ahí, escuchando en el Grupo de Editorial Sur, uno puede comprar el libro, hay páginas de River que lo están vendiendo también, así que es otra opción, y si no lidiarías, cualquiera de esas opciones es viable, ¿no? Totalmente, bueno, ahí dice Marvel, todos en fila para que nos dedique el libro, me parece que vas a tener que hacer una presentación en algún momento, ¿no? Ningún problema, cuando se pueda, ahí abrimos un vaso de vino y hacemos una presentación del libro. Muy bien, ahí estaremos. Bueno, Rodri, muchísimas gracias por esta charla, espero que la hayas disfrutado y hayas podido contar un poco cuál es el espíritu que está detrás de esa publicación, y bueno, ojalá que el encuentro sea próximamente y nuevamente en ese club que tanto queremos y que tanto extrañamos por estos días. Sí, fue un placer estar con vos, con el programa en general, y la verdad que sí, pudimos hablar de todo, así que solamente decirte gracias y nada, seguimos en contacto. Mirá, ahí te mandan saludos de Lima, Perú, Omar Sillo. Sí, bueno, muchos amigos en Lima, sí, así que saludos Omar, muchos amigos en Perú particularmente, además. Ahí está, bueno, está bueno, muchos amigos, muchos conocidos también, Marvel, Sergio Wilgelén, gracias a todos por estar ahí del otro lado, por acompañarnos en esta charla y bueno, hasta la próxima. Nos vemos, gracias. Chau, chau. Abrazo, nos vemos. Chau.